No está claro, aquí es donde hemos visto ¡Hijoputa! No me creo que vaya a jugar al Bendy, tío En 2023 A ver, oh, pero si interfaz está en español Pon interfaz en inglés, mentira, mentira cochina Eh... Configuraciones Audio todo bien, diálogo, subtítulo on Tío, sugerencias, graphics Está medio en medio traducido, eh Reticulo El retículo, eh, acordaos bien El retículo Florecer, ay Dios La traducción de mierda, tú El Bloom Bloom traducido como florecer Obstrucción En medio de oclusión ambiental Obstrucción ambiental, está bueno Eh, vale, parece que ha pasado toda una vida Desde que trabajé en los dibujos contigo Treinta años se pasan volando Mis cojones, treinta años se pasan volando ¿No es verdad? Si vuelves a la ciudad Al pueblo, eh... Venga a visitar la antigua fábrica Hay algo que quiero enseñarte Tu mejor amigo, Joey Drew Hostia, tú Está el juego medio traducido Por lo que veo, eh Está el juego medio traducido, tú Capi Tú la... Ahí, ahí Imágenes en movimiento Vale, esto tiene como desenfoque de movimiento Que no me gusta nada Creo, eh No sé si es la opción en la que se pueden quitar o algo Desenfoque de movimiento Fuera, es horrible, tío Se ve como la mierda Oh, mucho mejor Gracias Eh, a ver, me voy a poner el sonido ahí bien Vale, creo que ya suena bien The Dancing Demon Cinco créditos Little Devil Dablet Son todos como carteles de capítulos, ¿no? Algo así Presentado por Silly Vision Vale, aquí una puerta con un billeto raro Me mola el estilo del juego, eh El rollito... Dibujos mola un montón, tío Este es Bendy, ¿no? Hasta donde yo sé Ah, qué guay el desenfoque Fijaos, cuando me enfoco mucho en algo Se desenfocan en el fondo, eh Eso está guay, tío Eso está muy guay O sea, me ha estado muy bien hecho el efecto, eh Baloncela ahí del Bendy Aquí una pegatina del Bendy Bueno, hay veces que desenfoca más de la cuenta, eh Estoy viendo Está un poco de mal rollo aquí parpadeando, eh Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Joe Weidrio Studios Vale, este es el estudio de la fábrica, ¿no? Esta que nos han dicho ¿Puedo abrir puertas o algo? Ah, se abren con la E Entonces, ¿esto puedo abrirlo? Supongo que no Aquí los botes de tinta se los dejaron muy fuerte, ¿no? Porque no vea cómo llueve ahí, chaval Que tenían tinta en tuberías o algo Porque no vea La salida es por allí Vale, ¿por aquí qué hay? Suena como algo, tío Por ahí, como... No sé si es aire o algo así Los sueños se vuelven realidad Vale, espérate Pero aquí hay algo más Pues que hay tanto camino Que no sé por dónde ir, eh Hay un mapa o algo Vale, pero aquí no podemos ir Si suena como viento, ¿sabes? Como si fuera ahí corriente Más bien ¿De verdad trabajabais en estas sillas? Y nos partíais el culo, colega Si yo tengo que trabajar en estas sillas Dibujando durante horas Vamos Me compro en una silla No, me compro un culo nuevo directamente ¿Sabes? Me compro un culo nuevo Vale Aquí hay más gente dibujando Qué guay, tío Los fotogramas están súper chulos Los frames hay de... De animación ¿Ves que hay veces que desenfoca mal? Es plan... Estoy cerca, pero me está enfocando Lo del fondo Igual se lo termino quitando Lo del desenfoque Vende, a vende no le gusta Que entremos mientras caga, tío Es como... Estoy cagando Vete para otro lado Tiene el pestillo echado Por lo menos un cojín Ya ves, loco Vamos, es que te partes el culo Si esto... Esta es la típica silla de cocina ¿Sabes? Totalmente plana y de madera Como buf Y encima con tablones Se puede ser más triste, tío Vale, a ver Por aquí hemos dicho, ¿no? Esta no se podía abrir, ¿verdad? ¿Y aquí puedo abrir algo? No, ¿no? Vale, vale, vale Vale, departamento de arte Máquinas de tinta El cine Y break room El break room es la zona de descanso ¿No? Hasta donde yo sé Los sueños se convierten en realidad Eslogan muy de Disney, ¿eh? Pero a tope A ver, todo esto tiene una referencia a Disney Que flipa, o sea La silla gamer de antes Totalmente, tío Son como musiquita Suena de aquí dentro, ¿eh? Vale Eh... Salida de tinta, ¿cómo? El schedule es, eh... Me saldrá Eh... ¡Ah, Dios! El horario, ¿no? Sí, el horario Básicamente es eso Vale Gal, 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 gal Backup Old Gal, 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 gal Vale Sí, así que movían tinta por aquí, ¿no? Me cago la leche Vale, ten cuidado, ¿no? Vale Algunas células secas Algunas células secas Ojito, ¿eh? Ahora se llama así a los fusibles Vale Aquí tenemos cosas Ah, son estos, ¿no? Vale Tengo una Qué guapo esto, ¿no? Pero el juego se ve bastante majo Para tener el tiempo que tiene Poca broma Poca broma Toma Células secas La traducción es tremenda Sí, la traducción es pa' verla ¿Por qué me da que estamos sacando algo Que no deberíamos sacar? O sea, la ink machine La máquina de... Uy, está muy bien hecho Para el tiempo que tiene, ¿eh? Pero muy, muy bien hecho, tío Vale Enciende la máquina de tinta Ponía algo en consejos Pero no sé qué ponía Eh, ¿puedo tirarme por aquí a lo loco? No Habrá que dar la vuelta Vale ¿Y por dónde? Uy, este camino estaba abierto, tío ¿Y este camino estaba antes? Bueno, ya voy perdidísimo, ¿eh? Yo ya voy perdidísimo de la vida Os lo juro Ya no sé ni por dónde he venido, ¿eh? Todos los pasillos son iguales Con los mismos carteles Pues ya miras Vale, aquí una cinta de estas raras ¿Esto pa' qué es? Oh, pa' fichar Vale, esto es pa' grabar partida Algaramente Vale, 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 vale ¡Ey! ¡No! ¿Qué dices? Ah, tengo que... Tengo que darle fuerza o algo No, no, no Vale, simplemente es que tengo que apuntar más pa' arriba ¡Qué guapo! Que puedes jugar a los dardos, tío Pero como tienes que apuntar tan pa' arriba, chaval De que están hechos los dardos De, de... De que están hechos los dardos, tío O sea... ¿Qué hago la vida? ¿Dorando para Minecraft 3? Madre mía, el dinero tirado Eh, gracias por los bits Trabaja duro, trabaja feliz No, trabajar duro nunca es trabajar feliz Vale, por aquí claramente no podemos ir What the fuck? Vale, vamos a mirar ¿Esta puerta puedo entrar? Eh, ¿pa' qué me sirve comerme toda esta mierda? Pregunta seria ¿Esto sirve para algo? O sea, es que me lo he comido Pero no sé ¿Tengo un inventario o algo? No, de momento no tengo nada Vale, ¿y cómo paso por aquí? Tiene que haber otro camino entonces Para llegar a la... A la máquina Para curarte Pero... ¿Tengo vida en algún lado? Creo que para curarte Pues igual no tendría que haberme curado Vale, venimos por aquí ¿Antes este camino estaba, tío? Es que hay más latas Pero no quiero gastarla Porque de momento no hay nada que curar O sea que... Vale, lo leo yo Pero el texto telita, eh A este punto no entiendo Cual es el plan de Joey Para esta empresa Las animaciones seguras Ya no se terminan a tiempo Y ciertamente no veo Porque necesitamos una máquina Es rudosa Desordenada Y que necesita tanta tinta Así que Joey nos pidió A cada uno de nosotros Que donara algo De nuestra estación De trabajo Las ponemos en estos pequeños Pedestales en la sala de descanso Para ayudar a... A apaciguar a los dioses Joey dice Mantén... Vale, genial No, ya no... ¿Era qué? Eh... Mantén las cosas en marcha ¿Las cosas? En marcha Creo que se ha perdido la razón Pero oye Eh... El film... El film a los cheques Vale, vale, vale Nada que te alejaste Pero se me tiene que oír Vaya Pero les digo algo Si uno de estos Subiera... Eh... Tuviera explotar Me iré de aquí Tío, de verdad El texto lo pueden poner más pequeño O sea, en una esquinita chiquitito ahí Es como hijo puta Póngelo... Póngelo debajo Yo qué sé Qué manía Con las interfaces de mierda A los juegos Tío, de verdad Vale Muy bien Si se escucha era cuando leía ya Pero cuando leía se me tenía que escuchar También no estaba tan lejos Leñé Vale, más comida de esas Que no voy a pillar Porque imagino que luego no se vea para algo Aquí hay una máquina que no va Oh ¿Dónde me ha cerrado con esto? No Pues no sé para dónde tengo que ir, eh Bueno, por aquí no hemos ido, de hecho Uy... El retículo, el retículo ¿No podía poner el subtítulo así de ese tamaño Cuando salen los textos esos? ¿Quién se ríe ahora? What? What the fuck? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Es goofy totalmente Goofy ¿Cómo cerrar puertas? Vale, eh Primero quiero mirar por aquí el láver que hay Vale, pero aquí hemos venido nosotros ¿Por aquí qué hay? Vale Arregla la máquina de tinta Presión baja Vale Supongo que tengo que traer aquí Las cosas que me piden Una llave inglesa Un libro Un muñequito de Bendy Una música Y un bote de tinta No sé Supongo porque aquí no puedo hacer otra cosa Vale, pues nada A buscar Me cago en tu puta madre ¿Te enteras? Qué susto me ha dado el trozo de mierda Qué susto, tío Me ha asustado a medias Me ha asustado a medias Porque estaba mirando el chat Si no me lo hubiera comido Pero Pero bien gordo Me lo hubiera comido El gritito hubiera estado guay La llave está en el Goofy muerto ¿Sí? Voy a ir para allá A ver No me había fijado que el Goofy tenía nada Sinceramente A ver, igual no lo tenía antes Y lo tiene ahora Ahí no me había dado cuenta Ah, güey En el pecho Tú no me había dado cuenta Vale, vale Se llama Boris Es Goofy A mí no me cuente mierda Es Goofy Tú le quieres llamar Boris Me parece que no es Goofy Vale, pues ya tenemos uno Vale Pues listo Te meto, eh Me encanta el desenfoque Que hace súper bonito, eh Es que con esto O sea, con el desenfoque Ya tengo miniatura, tú Mira, pa Miniatura Por la cara Tremendo, tío El desenfoque está muy logrado, eh Vale, a ver Vamos a dar una vueltita por aquí A ver qué encontramos Que igual me he dejado algo, eh Vale, aquí hay botes de eso de comida Tal y cual Eh, el muñequito Pecni Ja, 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 ja Qué majo el sonidete, por favor Los ojos de Bendy son Pac-Man Pues como todos los de esa época Si te miras los ojos de De los personajes de Capge Son exactamente iguales Son Pac-Man El engranaje Pero todas estas cosas no estaban ahí antes O sea, ese engranaje no estaba aquí antes O sea A mí no me suena que estuviera ahí antes Vale, es por aquí Es por aquí donde quiero ir Después de encender la máquina A mí no me contéis cosas de Lo que tenga que ver ya lo veré, chicos No me empecéis a contar cosas de Que tenemos que hacer más pa'lante Por favor, eh No empecemos El disco de música Él nos ha liberado, pone Me damos un bote de esto ¿Por qué no? Vale, no sé qué más nos falta, eh Aquí nada Nada Esta es la entrada Nada Esto es mi escritorio de antes Dios mío, si viene algo por aquí Hola, Bendy cagando No parece que irá ¡Eh! El bote de tinta Vale, pues no me acuerdo Lo que más nos quedaba, eh Aquí ¡Tú muertos todo, cabrón! Pero estás troleada Y estás troleada, tío Claro, he pasado por todo el rato Por este lado Y como me lo tapaba la mierda esta No lo veía Entonces he pasado como ¡Eh! El libro no sé dónde estará La madre que lo trajo, tú La madre que lo trajo Vale, a ver, por aquí Que me lo habréis dicho, chicos Pero igual no te he leído, ¿sabes? Vale, estoy con tú Por aquí vamos para atrás Que sois muchos escribiendo Vale, por aquí Por aquí Al final me estoy haciendo el camino, eh Vale, es por aquí Vale Aquí dentro Vale, tenemos que subir la presión, ¿no? Vale, la presión era... Por aquí Y para el fondo, ¿verdad? No recuerdo mal Espera, por aquí No tiene sentido Si seguimos las tuberías Vendí Está tiquieto, anda ¡Ay, tú muerto! Wow, 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 wow ¿Para qué? ¿No quiere ir así por la tinta? Uh, esto no pinta bien, eh Enciende la máquina de tinta Vale Se está escuchando muchas cosas No me gusta, eh Uff Vale, 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 vale Andando Me encanta Me encanta La traducción Google A tope Vale, ¿ahora qué? Va, yo me voy a tener que ir a la máquina O algo, ¿no? Vale, por aquí Es por aquí, ¿verdad? Sí, era por aquí ¿Pero que fuera por aquí? Voy perdidísimo ahora No, por aquí vamos para atrás Voy perdidísimo, tío De verdad No está claro Aquí es donde hemos visto ¡Hijoputa! ¡Qué susto! ¡Sus muertos! ¡Hostia, chaval! ¡Qué susto, tú! ¡Buah, me quiero dar la vuelta Para ver qué es, eh Se me va a cerrar Se me va a cerrar ¡Oh! ¡Buah! ¡Cómo me lo comí, eh! ¡Cómo me lo comí, chaval! ¡Cómo me lo comí! Vale, vale, vale Bueno, otra cinta de estas Las que es el texto pequeñito Eh... Está oscura Está oscura y hace frío Y ahora está detrás de cada pared En algunos lugares En algunos lugares Juro que esta porquería de tinta Llega hasta mis rodillas Hasta las mis rodillas, eh Madre mía Los que pensaron que estos tuberías De mala muerte Podían aguantar bajo este tipo de presión O bien saben algo De presión Que yo no O que él es simplemente Una especie de idiota Madre mía, de verdad Encima Encima está como mal traducido Pero lo peor Eh... La peor parte de todo esto Son los ruidos Que el sistema hace Como un perro moribundo Como un perro moribundo En sus últimos momentos Eh... No se equivoquen En este lugar Esta máquina ¡Diablos! Toda esta cosa Simplemente no es natural Usted puede apostar Eh... Puede apostar No haré más trabajos De reparación Para el señor Eh... Yo with you Madre mía Estaría guay que estuviera doblado, eh También te lo digo Estaría muy bien Con la fama que ha tenido Este juego Y que ni siquiera Se hayan molestado En traducirlo bien Es un poco triste, eh Es que esto es lo que busco Traducciones en Google Hechas por gente Y son mejores, eh Me tiene que mirar A ver si las hay Vale Esto está más oscuro ahora, eh Vale Un poco acojonadito, eh Y por eso he visto a más gente Jugarlo en inglés Bueno, he visto a más gente Jugarlo en inglés Seguramente Porque cuando salió el juego Estaba en inglés O sea, creo que no lo trajeron Hasta la complete edition Que es la que estoy jugando ya ahora Que se deben todos los capítulos juntos Despejado el nuevo camino Consejo El hacha podría ser No sé qué Oh, un hacha ¡Oh, ya puedo atacar! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué grande! El creador nos mintió ¡Ojo! Y esta tabla está aquí Sosteniéndose con Mi rabo Porque no sé Con qué se está sosteniendo La verdad Vale La tinta de los Inklings Sí Esta es la versión Creepy de De Splatoon ¿Sabes? Eh Muy normal Todo, ¿no? Tú te vas a Disney Y encuentra lo mismo Encuentra aquí un ¿Sabes? ¡Wow, wow, wow, wow! La máquina, una silla El bendichungo What the fuck What the fuck El bendichungo ¿ Pennsylvania? ¿Sí? ¿IC cutá? ¿Qué? ¿Qué? El bendichungo ¿Qué? ¿Qué? Bien